Por el amor de Dios, respóndeme. Hijo, ¿dónde estás? ¡Jubentino! 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 Vamos a esperar, a que amanezca, y entonces tal vez aparezca. Él puede estar muerto. Él puede estar dentro de una anaconda, de alguna fiera. Solo Dios sabe lo que le sucedió a mi hijo. Calma, Yuma, calma, diablos. No venimos aquí a molestarlas. Queremos saber del muchacho. No he visto a nadie. No vimos a nadie. ¿Verdad, mujer? ¿Cómo le voy a decir a su madre, Filó, que él murió aquí conmigo? Él parece muerto. Como mi madre. Acabo de hablar con Ari en Cuyabá. Parece que el único helicóptero está en reparación. Sí, tendremos que buscarlo a caballo. Estará escondido en algún rincón y no podríamos verlo desde arriba. Entonces hay que buscarlo por ahí, por tierra. Hay que encontrarlo. Sí, no podemos desanimarnos. Vamos a buscarlo. Vamos, muchachos. Vamos. Solo quiero ver cómo le dará la noticia a la madre. Sí. No está muerto, viejo. No. Desapareció aquí, según me dijeron. Bien, debe estar muerto. Cierra la boca. ¿A dónde fue? Fue a buscar a su hombre. Ah, ella tiene razón. Estaba empezando a llevarse muy bien. Es una lástima que haya desaparecido justo ahora. Todo el mundo está buscando a ese joven, todos menos tú, Tenorio. Tú tienes mucha razón. Ayudaré en la búsqueda. ¡Claro que sí! Debo encontrar a Juvia, Cides. Vaya usted. Yo espero. Te puedes quedar ahí, inútil. Pero espérame aquí hasta que vuelva. Cuidado con el viejo del río. ¿De qué estás hablando? De la anaconda más grande que hay en este pantanal. ¿Él murió? No. Ni va a morir. Los buenos espíritus lo están cuidando. Está latiendo poco a poco, muda. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por amor de Dios, hija, ¿cómo un muchacho tan debilucho como él podría sobrevivir en la selva tres días, tres noches, de esa forma? No, no, me rehúso creer eso, papá. Tu padre tiene razón, sí, señor. Pues debes creerlo. Tú eres una viuda soltera. Te diste a quien no debías. Yuma, ¿es verdad que te conviertes en fiera como tu madre cuando tengo rabia? Por el amor de Dios, no mueras. No mueras. Son como veias, serpentes, los rios que tranzan, el corazón del Brasil. Levantando a agua da vida, do fundo da terra, al corazón del Brasil. Gente que entende e que fala a língua das bandas dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu. Vem o mistério guardado no seio das marcas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, frio do pantanal. Música Yo que te lo digo, Tiberio. Dejé al padrino en el aeropuerto y durante todo el viaje ni te mencionó. Ya lo olvidó. Quédate aquí, hombre. Me despidió, Tadeo. Todo eso lo dijo de la boca para afuera, Tiberio. Él estaba desesperado. Sí, pero tenía razón. No debí dejar que el muchacho se fuera solo a Nidal. Debí saber que iba a suceder algo malo. Ah, te sientes culpable, ¿no? Ya no puedo trabajar aquí. Cada vez que me mires se acordará de su hijo. Que fue devorado por una fiera. O por una anaconda. Y siempre me voy a sentir culpable. No digas tonterías. Me voy, Tadeo. No quiero arreglar cuentas con él. Tiberio, por el amor de Dios. No, tengo que irme. Es mejor. Espera que regrese. No te vayas de ese modo. Me voy. Además, mi vida aquí no tiene mucho sentido. Bueno. Eres dueño de tu destino, ¿no? No, Tadeo. No lo soy. Uno tan solo es una marioneta, ¿sabes? Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Volveremos a vernos. ¿Quién sabe? En el camino de la vida. En el camino de la vida. Cuando una estrella cae No escurón de la noche Y un violero toca a sus manos Entonces, los ojos de los chicos Van ficando iluminados Rebrillan neles estrellas De un ser tan enluarás Cuando un amor termina No escurón de la vida. Cuando un amor termina No escurón de la vida. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soy juventino ¿Y yo? Yo soy tu padre ¿Por qué hay tanta gente? Porque hoy es día de fiesta Ya estoy aquí, papá Peón No sabes cuánto tiempo he esperado este momento, hijo Yo lo imaginaba más viejo Yo te imaginaba más pequeño Ya no sé qué decirle ¿Por qué no me abrazas? El caballo es mío Y la silla de tu abuelo juventino ¿Qué mejor regalo podría hacerle a su hijo un padre peón, ¿no es cierto? Gracias, padre peón No, no me lo agradezcas Móntalo Móntalo y galopa por esos pastos Para que demuestres quién es mi hijo Yo no monto, papá Me disculpa Se lo agradezco Estoy muy conmovido Pero yo le tengo miedo a los caballos Fotografiaré el Lidal por última vez ¿Por qué por última vez? Porque probablemente cuando regrese Ya no estaré aquí Pensé que te quedarías un poco más Es más, pensé que te querrías quedar con tu padre Te estuve esperando tantos años Oiga, papá Usted no me necesita Y yo tampoco lo necesito a usted Usted tiene su mundo y yo el mío ¿De qué estás hablando? De un desencuentro, papá De un desencuentro 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 ¡Yuma! 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 ¡Virgen Santa! ¡Es él y está vivo, Dios mío! ¿Quién iba a imaginar que estaría aquí? Su padre tiene que saberlo. Quédese quieto ahí. Yo jamás podría imaginar. Sinceramente, José Leoncio, yo no lo esperaba aquí. No después de tantos años. Por favor, doña Mariana, por favor. Si por lo menos mi nieto también hubiera venido. Es justamente por eso que estoy aquí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no vino con usted? Ni sé cómo decírselo. ¿De qué habla? Sucedió algo terrible, doña Mariana. ¿Qué cosa? Pero hable, por el amor de Dios. Él desapareció en el Pantanal, doña Mariana. Mi hijo desapareció. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Eso no puede ser verdad, son mentiras. Yo no estoy mintiendo, solo Dios sabe que no estoy mintiendo. Pero, ¿cómo desapareció? Pero, eso no tiene sentido. Pero, es una locura. ¿Cómo pudo suceder algo semejante? No puedo creer lo que usted me está diciendo. Mi nieto desapareció. Doña Mariana, él no conocía la región y se arriesgó demasiado. Ignoró los consejos, los avisos. Y yo no tengo idea de lo que le pudo haber sucedido. No, no, nadie puede afirmar eso, doña Mariana. Pero, tampoco nadie puede afirmar que esté vivo, ¿entiende? Yo, yo aún tengo esperanza, pero es solo una esperanza. ¿Cómo se lo va a decir a Madeleine? ¿Cómo? Yo tampoco sé, doña Mariana, pero vine para eso. Pude haber mandado una carta, un telegrama. Dios mío, ¿dónde está ella ahora? Sabes que tuve un fin de semana realmente maravilloso. Tienes que contarme todo. Nadie debe saber que está aquí. Te aseguro que no diré nada. Ya me marchabas. Ah. ¿Y entonces por qué vino? Decidí irme y pasar antes por aquí. ¿Por qué? Quiero llevarme a la muda. ¿Y eso por qué? Tengo la impresión de que la conozco de otro lugar. Y quisiera llevármela a mi caballo. Ella está aquí conmigo y va a continuar aquí. ¿Para ser animal como tú? Súbase a su caballo ahora. Y lárguese. Me voy. Pero tendré que decir que él está vivo. Está muriendo. Por lo menos entregarás el cuerpo. No. ¿Por qué no? Tú no tienes derecho, Yuma. Él es el viejo del río. Él acaba de llegar. ¿Cómo estás, Madeline? ¿Y tú, Irma? Muy bien, ¿y tú? A esta hora. Ya debe estar allá con su mujer. Ya debió darle la mala noticia. Sí. Estoy pensando. ¿Qué puede estar pasando? Los dos allá. Viéndose de nuevo. Solos. En una tragedia como esa. En el avión lo vi con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Es natural, hijo. Está sufriendo mucho. Sería mejor que su hijo nunca hubiera venido, ¿ah? Ay, ¿qué dices? Él tenía derecho de conocer a su padre. Sabes, Tadeo. Yo creo que ahora... tú serás el único hijo que tendrá en el mundo. Pero yo no tengo su apellido. Pero él sabe que tú eres su hijo. ¿Y entonces por qué no se casaron? Si estás separado de ella hace años. Ah, es mi problema. Nunca me quejé. Yo nunca entendí esa historia. Ni tienes que entenderla. Es un asunto entre tu padre y yo. Ay. Si en verdad sucedió algo malo, Virgen Santa, yo creo que podrás decirle padre delante de todo el mundo. Eso sí, Juventino no se presenta de nuevo. De repente. Y si regresa, yo le daré gracias a Dios. ¡Eres tu maldito! ¡Madelel, por favor! ¡Madelel! ¡Por favor, calma! ¡Por favor, hasta el cuarto! ¡Sube! ¡Madelel! Ya te lo dije, Yuma. No estoy trabajando para él. Me despidió. Me culpó por la desaparición de su hijo. Baja el arma, muchacho. No tienes por qué tener eso en la mano. Soy hombre de paz. Puedes venir, muda. No tienes por qué asustarte. Yo no muerdo. El señor José Leóncio es buena persona. Él ayudaba a mi madre. Ya lo sé. Y no es justo que él piense que su hijo está muerto. Él es del viejo del río. Y el viejo sabrá qué hacer. Está bien, Yuma. No vamos a discutir por eso. Pero me alegra mucho el haber podido encontrarlo. Y pensar que su padre fue a Río de Janeiro a avisarle a la madre. ¿Saben lo que deben hacer en caso de mordida de serpiente? No. Es el viejo quien lo está cuidando. Con hierbas. Yuma, ¿por qué no me dejas quedarme aquí? Por lo menos hasta saber si él se va a salvar. Yo no soy un extraño, Yuma. Soy amigo. No. Regrese por donde vino. Y no se lo diga a nadie. Está bien. Pero lo veré de nuevo. Si el viejo lo deja. Ahora está más tranquila. Se tomó un sedante que le trajo el doctor Gustavo. Es un viejo amigo de la familia. Una buena persona. Yo no pregunté nada. ¿Te sientes bien, José Leóncio? Mamá. Vaya a quedarse un momento con ella. ¿Sí? Claro, claro. Con permiso, José Leóncio. Por supuesto. José Leóncio. No, no digas nada. Ay, no sé qué decirte. No, no digas nada, Irma. Eso es una locura. No puedo creerlo. Yo no creo que nuestro Juve esté muerto. Porque tú no sabes en las circunstancias en que desapareció. Dios mío, aún siendo así, no lo creo. Algo dentro de mí me lo dice. Me hace creer en un milagro. También pensaba así cuando desapareció mi padre. Juve aún está vivo. Tú continúas siendo un hombre muy atractivo. Y también muy valiente. Otro en tu lugar habría mandado un telegrama. Eso nunca lo haría. Lo sé. Claro que lo sé. Es por eso que sigo... Es por eso que sigo admirándote después de tantos años. Yo durante todos estos años he tratado de olvidar lo que sucedió entre nosotros. Lo conseguiste. Yo no. Ese doctor Gustavo, que está hablando con ella, que es además de ser amigo de la familia. ¿Qué importancia tiene eso ahora? Creo que ya escuché ese nombre. ¿No fue ese sujeto quien fue a la hacienda a buscar a tu hermana? ¿Y salió de allá llevándosela a ella y a mi hijo? El viejo no ha vuelto muda. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Crees que lo dejé morir? Ahora te sentirás mucho mejor. Ay, mamá. ¿Pero cómo? ¿Y si mi hijo está muerto? No digas eso, Madelaine. Nadie puede asegurarlo. Eso dijo tu ex esposo. Tú lo conociste. Conociste al hombre. No digas eso, Madelaine. Yo odio. Odio a José Leóncio. ¿Qué noticia me vino a traer? Él no moriría ahogado. Yo te lo aseguro. José Leóncio, yo conozco a Juve. Él es un excelente nadador. No es eso, Irma. Es que hay otros peligros que él no sabía enfrentar y que él no estaba armado para protegerse. ¿Entiendes? De todos modos, yo no lo creo. Dios mío, no sé explicarte por qué, pero yo no lo creo. Es cierto que también tengo alguna esperanza. Claro, no quiero pensar lo peor. Y lo que me da más esperanzas es el hecho de no haber encontrado su cámara fotográfica, que es algo que él nunca soltaba. Pero entonces, José Leóncio, con más... José Leóncio. Yo quiero presentarle al doctor Gustavo, un viejo amigo de familia. Es un placer. Yo no doy la mano a un canalla. Tiberio. Bienvenido. Decidí esperar a que regresara el señor José Leóncio. ¿Y por qué, Tiberio? Ah, cosas mías. A esta hora yo pensé que estarías lejos, hombre. Ahora sí tengo motivos para quedarme aquí. ¿Por qué? Estoy pensando en trabajar por aquí muy cerca. Ah, un momento. Tiberio, Tiberio. Estás muy extraño. Dios está guiando mis pasos, hombre. Y yo me estoy dejando llevar... En los brazos de ella. Eh, eh. El viejo debe estar sospechando algo, Muda. Si no, ya debería haber vuelto. A él no le gusta la gente extraña. Huye cuando vea a alguien. ¿Por qué? Él no se mueve, Muda. Parece muerto. Pero no lo está. Su corazón está latiendo más fuerte. Es como mi madre. Parecía que estuviera muerta. Y de repente... Muda. ¿Qué hacemos con él si se despierta? Él es tan guapa. Debe haber alguien llorando por él. Si estuviera vivo, ¿alguien ya lo habría encontrado o entonces habría aparecido solo? Juven no conocía la región, papá. Su padre ya viajó a Río de Janeiro para comunicar lo que sucedió a la madre y a su familia. Ah, parece que ni siquiera él cree en milagros. Solo quisiera saber lo que le pasará a nuestra hija. Escuche, mamá. Usted no debe preocuparse por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar si te acostaste con el muchacho? Vamos a cambiar de tema. Está bien. Mamá, él no fue el primer hombre de mi vida. Pudo haber sido el mejor, pero no fue el primero. Virgen Santa. Estás escuchando, estás escuchando. Claro que estoy escuchando, bruja. Esa es la juventud de hoy en día. La de antes era más desvergonzada aún. Vamos a terminar esta charla. Es mucho mejor, porque si llego a abrir la boca, pongo esta casa patas arriba. Buenas noches. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo puedo saber lo que quiso decir? Ese es el resultado de haberla mandado a estudiar afuera. Es mejor que me vaya también a dormir. Buenas noches, bruja. Tenorio. Hoy no vas a querer. No, es que... Tengo la cabeza llena de problemas con ese... con ese asunto de la muerte del hijo de Leoncio. Ah, bueno. Buenas noches. Maldición. Siempre consigue una excusa. Bébé. Bébé. Él abrió los ojos, muda. Está despertando. Hay heridas que nunca se olvidan, Madeleine. Yo sé que tú tienes las tuyas. Yo tengo las mías. Pero solo te pido que me escuches un momento. Después me iré de aquí. Y mi hijo... Ten calma. Ten calma. Él llegó aquí como mensajero de la muerte para anunciarme esa desgracia. Él no tuvo culpa de nada. Madeleine, él no tuvo la culpa. Cierra la boca. Madeleine, él era nuestro hijo. Y si... sucede lo peor, cosa que yo no quiero, que no deseo y nunca desearía, entonces, Madeleine, entre nosotros no queda nada que respetar en nuestras vidas. Entonces, yo voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Ahora que ya existe el divorcio y... llevamos separados tanto tiempo, hay tantos testigos de eso que todo va a ser más fácil. Mi hijo. Si un día aparece, si Dios nos ofrece esa gracia, yo lo mandaré de regreso. Yo te odio, José Leoncio. Eso lo sé. Madeleine, por favor, no coloques las cosas de esa manera. tu hermana tiene razón, hija. Él desgració mi vida. No. Tú fuiste quien desgració la mía la noche que viniste a sentarte a mi mesa en aquella maldita buat. No fuimos hechos del mismo barro como decía mi padre. Fue por eso que no resultó. Doña Mariana, Irma, yo, yo nunca más volveré a esta casa. Solo les pido por favor que busquen a un abogado para lo del divorcio. Yo pago todo, firmaré todo lo que sea necesario. Buenas noches. Maldito. Yo quiero a mi hijo. ¡Yo quiero a mi hijo! ¡No! ¡No! Él solo quería hablar. Y tú llegaste con una piedra en cada mano, Madeleine. Yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. a mi hijo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes oírme, contesta. Me llamo Yuma. Y tú estás aquí en mi casa. Fue el viejo del río quien te trajo. Te mordió una serpiente. ¿Me escuchas? Puedes entender lo que te digo. Fue el viejo quien te salvó. Te mordió una serpiente en el nidal. Y te estabas muriendo. ¿Me entiendes? El viejo te trajo hasta aquí. Y por eso estás vivo. Ahora eres del viejo. Ahora eres del viejo. Ahora eres suyo. El viejo te trajo. 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 El viejo te trajo.